Fue escasa la participación, fueron escasos los alumnos que regresaron el día de hoy a las aulas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Las aulas ya están listas, pero pocos llegaron. Que habían dicho en internet y todo que el miércoles ya se restablecía, pero pues con la sorpresa de que no hay nada. ¿A qué hora llegaste? A las 7. ¿Te encontraste con algún profesor, un compañero? Nadie, solo los aquí los encargados de la limpieza. Pues no, alumnos no, empleados sí. Los trabajadores todavía rejuvenecen el plantel del Valle tras más de 100 días en paro, que le robó a 15.000 estudiantes la oportunidad de estudiar. No tuvieron razones para hacer el plantel, al final de cuentas no obtuvieron nada, simplemente perdieron el tiempo. La bandera rojinegra sigue al centro, mientras los pintores llegan para dar el último retoque. En tanto eso sucede, nosotros vamos al plantel centro histórico. Su fachada luce como en la huelga. Al interior las oficinas vuelven a la normalidad y al menos un par de aulas recobran su espíritu. Más la desinformación que hay en la página, que dicen que no hay clases, sin embargo ya hay clases, pero pues la página desinforma a la gente más bien. Esa es la página oficial. ¿Qué dice la página? Que no hay clases hasta nuevo aviso y que se están haciendo como inventarios, cosas así, cuando eso no es cierto. Desde el lunes supone que ya tendría que haber clases. Estamos en condiciones para ya estar en actividades. Pero han venido pocos alumnos, ¿no? Han venido pocos alumnos y así ahí quiero mencionar que ha habido un cruce de información. En los pasillos ya emana una fresca fragancia y producto de la huelga, luce este mural incompleto. Se estima que menos de los 90 profesores de este plantel han asistido y los alumnos poco a poco se presentan a reanudar el semestre. TVCN, Fanny Miranda.